Un alazán tostadito, de tamaño no muy alto Ligero lo ve la gente, hay en Chihuahua su estado Cuadra los potros la casa, vive y entrena el Don Lalo Nació en San Lucas, Chihuahua, en el rancho de Don Lalo De Sondestriquín la joya, desde potrillo bien dado Y ahí Ramírez un joven, encargado de cuidarlo Las escueladas el potro, tranco firme le notaban Primero fue la japonesa, de soga don blanco pintaba El futuro del Don Lalo, muy bonito ya pintaba En el carril de Rosales, van a toparle a un morito El JN de dos bastos, en apuestas favorito Efren Ramírez al fuete, le revientan a aquel cincho Un saludo para toda la gente, cuadra los potros, NG ¡Puro Don Lalo! ¡Ey ja! Para un 28 de enero, la Catalina en 300 Salió adelante el Don Lalo, y así se fue hasta la meta Para estas fechas sus dueños, apalabran una tercia Allá en Sateborristra, donde se junta lo bueno La venadita al vagón, y el Don Lalo se metieron Una más que se llevó, decían sí que está ligero Allá mismo en esa pista, en abierta de tapados La cuadra los alamitos, y Jimena los que entraron Perrocho velocidad, y los blanqueaba el Don Lalo La traviesa son nueve, dos tropiezos y hubo errores Don Lalo lo ve del cielo, que zumba en los cajones Roberto Márquez le busca carrera en los alrededores La historia está muy bonita, genética, junta dos líneas ligeras Las subastan completando el año, y agarro camino de Missouri a Texas Capo de capida bueno, y ligera también salió la tigresa A la cuadra ramadero, Roque la llevó, para reforzarla Cuando la vio bajar del remolque, pensó que era otra al verla demacrada Decían que no correría, pero ellos confiaron en sus cuatro patas Tardaron casi seis meses, para reponerla y sacarle lo fino Aquella joya que llegó en bruto, empezó a responder, el trato y cariño En el cuido vi lo acuña, desde Atlanta, Georgia, apoyando al equipo La tigresa debutaba, era tercia de tapados No pude iniciar mejor, la carrera les ganó Muchos no tenían confianza, y el siembro que te metió Un saludo para José Vargas y Mara, y pura cuadra el ramadero Corazares del destino, tuvo un accidente y un ojo perdía Batalló un tiempo, pero volvió, mostró el corazón y la valentía Cardinera de pintores, con todo el pescuezo, ese día la perdía Tenía puerta pa' 100 yardas, tuvo un contratiempo, ese día su jinete Carreras de caballos, videos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram